Caminante por todos los senderos de Palestina, dice San Juan que Jesús llegó sediento a buscar agua, se encontraba en el pozo de Jacob, y que una mujer samaritana se va a acercar a buscar agua y Jesús aprovechará para decirle, dale de beber, por favor. Y entonces inicia un diálogo entre aquella mujer samaritana, pagana, despreciada por los judíos, comienza un diálogo interesante, porque la samaritana le dirá, tú me estás diciendo que si yo supiera quién es el que me pide de beber, sería yo quien te pidiera a ti, pero no tienes cómo sacar agua. Y a partir de ese momento comienza San Juan a describir cómo el agua que salta para la vida eterna, que da felicidad, el agua que llena por completo el corazón y que sacia toda sed de la persona, es la gracia, es el amor, es la misericordia que Dios nos da para que nunca tengamos sed de nuevo.